Como sabes, hubo un final alternativo que no se terminó quedando, pero sí se terminó grabando y vamos a platicar sobre este porque va a venir agregado a los DVDs donde podrás comprarlo. Pero comencemos con el Mormont que terminó sobreviviendo la batalla. Gran parte del sufrimiento de Daenerys fue basado en la pérdida de la gente en la que ella confiaba en especial. En la batalla en contra del Rey de la Noche, Jorah Mormont terminará sobreviviéndola y siguiendo adelante. Pero aún así, con la muerte de Missandei, de cualquier manera, Daenerys comenzará a mirar traidores por cualquier parte. Ya que de cualquier manera terminará descubriendo que Grey Worm iba a partir con Missandei dejándola sola aunque terminarán tuviendo la victoria y descubrirá de cualquier forma lo que sucede con Varys y, en parte, en la misma celebración que tuvieron. Daenerys termina por desconfiar también de Jorah Mormont por apoyar a Tyrion Lannister porque ella cree que fue parte del complot con Varys, pero al final termina por ser solamente Varys, solo quien trata de quitarle su trono. Ya que al final de cuentas, las cartas que habían sido enviadas por Varys terminarán por demostrar que ella no es la legítima heredera hacia ese trono. Y los sucesos ocurridos en las campanas de King's Landing Terminarán por abrirle los ojos a todos, incluyendo a Jorah Mormont, que Daenerys desde un comienzo de la primera temporada, cuando se le explicó que podía utilizar su lado femenino para dominar a cualquier hombre y hacer que consiguiera lo que ella deseara, es algo que ha estado haciendo desde aquel entonces. Esta me parecía una mejor explicación. Por el amor a Daenerys, distraídos de la realidad que está enfrente de sus propios ojos, prestándole atención a su rostro, es que no querían ver la verdad. Por el amor, como cualquier tirano consigue con su empatía el afecto y nadie presta atención a lo que está haciendo. Al final, Jorah termina por estar de acuerdo con Tyrion y Jon que deben de acabar con ella y terminan teniendo un juicio donde Jorah también termina partiendo hacia la muralla, pero en este caso van a hacer un juramento nada más y regresarían hacia la misma muralla. Por un lado me gusta más ese final porque Jorah se mantiene con vida, pero por el otro lado no te explican mejor las cosas y Jon no termina partiendo al único lugar donde realmente fue feliz. The Real North